hola muy buenas qué tal criptonauta cómo estás soy sergi criptósofo de cripto profe y en el vídeo de hoy vamos a comentar un artículo que hemos visto en el foro bitcoin talk en el cual muchas personas hablan sobre el motivo por el cual los nubes es decir personas novatas en el mercado cripto pues pierden dinero a la hora de invertir en bitcoin y en otras cripto monedas este vídeo es el primero de una sección nueva en nuestro canal de youtube en la cual comentaremos aquellas noticias que nos parecen más relevantes así como aquellos artículos o posts en blogs y en foros que nos gustan para que sepáis un poco qué está opinando también la comunidad cripto angloparlante porque lógicamente ya conocéis muy bien pues qué opina la mayoría de gente de habla hispana pero también es interesante saber qué opina la comunidad de otros países vale entonces bueno vamos a ir comentando este este post vemos que el post fue creado el 20 de julio de este año y el título es reasons for newbies lost in bitcoin es decir los motivos por los cuales los novatos es decir la gente que está empezando en el mercado cripto pues tiene pérdidas a la hora de invertir en bitcoin y otras cripto monedas entre vamos a destacar pues aquellos comentarios con los que más estamos de acuerdo y también daremos nuestra opinión así que vamos a ello para empezar aquí lo que está diciendo el usuario word le 1 pm es que claro las razones por las cuales los novatos venden bitcoin es porque compran en el top es decir cuando hay más euforia en el mercado probablemente porque bueno han visto más noticias positivas sobre bitcoin porque han leído en twitter en telegrams pues que es buen momento de compra porque algún amigo le ha dicho hoy has visto cómo está subiendo bitcoin compra entonces la gente compra vale los novatos compran pero qué ocurre que compran arriba y venden cuando empieza a caer porque ahí es cuando entra el sentimiento de que hostia probablemente me haya equivocado esto no es para mí y claro esto es un problema realmente porque si tú inviertes en algo tienes que saber dónde estás invirtiendo porque lo estás haciendo tienes que seguir una estrategia y en este caso los novatos no no analizan el por qué han vendido o por qué han invertido y la cuestión aquí es que el novato cuando vende muchas veces abandona el mercado para siempre grave error porque realmente de los errores se aprende y si te das cuenta de que has vendido en un mal momento porque semanas o meses después el mercado recupera como ha recuperado hace poco pues se dan cuenta de que habían cometido un error por eso es importante que seamos autocríticos y cuando cometamos un error sepamos aprender de él y tomar mejores decisiones en el futuro entonces el autor de este post comenta que hay tres principales motivos por los cuales los nubes tienen pérdidas a la hora de invertir el primero de los motivos es que la gente se piensa que bitcoin es una buena herramienta para hacerte rico de la noche a la mañana y esto es un grave error tenemos que ver a bitcoin como cualquier otro activo financiero tenemos que ver a bitcoin y cualquier otra cripto moneda como una inversión más es verdad que bitcoin está creciendo a pasos agigantados pero claro tenemos que entender bien los ciclos de bitcoin tenemos que entender bien cuál es nuestro motivo por el cual invertimos y seguir una estrategia debidamente en segundo lugar la gente ignora el factor de la volatilidad y los dampeos del pasado ya tenemos que tener en cuenta que bitcoin es un activo muy 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 volátil entonces lógicamente tenemos que tener en cuenta que el mercado de las cripto monedas es el más volátil del mundo entonces si vas a invertir en este mercado tienes que tener en cuenta el histórico tienes que saber que durante cada rally durante cada bull run habrá muchas correcciones y muchas de ellas van a ser muy fuertes como la que hemos vivido pues hace un tiempo entonces siempre es imprescindible conocer el mercado en el que te estás metiendo por último el tercer motivo que expone el autor de este post es que tenemos que tener en cuenta la manipulación de las ballenas es decir los inversores que más bitcoins tienen en su haber y más poder de compra tienen y también el food que es el es el acrónimo que significa fear uncertainty and doubt es decir miedo incertidumbre y duda entonces es muy importante saber que las ballenas van por libre y son junto con los mineros y los exchange los principales actores de este mercado tan volátil y tan interesante vale entonces tenemos que saber que las ballenas deciden cuál es el punto de compra cuál es el punto de salida y entonces estamos a su merced por tanto es importante que no pensemos como inversores pequeños como nubis tenemos que pensar como los mayoristas como las grandes empresas y los grandes inversores que harían ellos vale cuanto antes no metamos esto en la cabeza mucho mejor porque porque en este caso si vemos que las ballenas están acumulando siguen comprando significa que no tienen intención de vender por lo tanto si ellos no están vendiendo porque lo hacemos nosotros y luego también tenemos que tener en cuenta que siempre van a aparecer noticias negativas contra bitcoin contra exchange porque al final es un mercado muy nuevo y siempre habrá nuevas regulaciones habrá comentarios por parte de políticos por parte de estados por parte de bancos centrales negativos hacia bitcoin y hacia cualquier otra criptomoneda o exchange entonces tenemos que estar preparados antes de entrar a este mercado tenemos que saber que habrá noticias buenas habrá noticias malas y no tenemos que asustarnos no tenemos que caer en foot esto es muy importante y es un error que cometen los nubis a la mínima que leen una noticia negativa china prohíbe las criptomonedas se piensan que el mercado va a caer a plomo lo que no saben quizás es que china ha prohibido ya más de cinco veces en toda su historia a bitcoin entonces si ellos supieran eso probablemente no venderían tirando más abajo vemos como el usuario joehead 999 añade a los tres puntos que hemos comentado anteriormente que también la mayoría de novatos pierden dinero porque utilizan exchanges y wallets que son falsas o que han sido creadas para estafar esto es verdad tenemos que vigilar estamos hablando de un mercado poco regulado entonces esto claro hace que los hackers y los estafadores aparezcan más a menudo les tenemos que vigilar contrastar siempre la información y aquellos sitios donde vamos a meter nuestro dinero pues con gente más experta vale esto siempre es importante hacerlo en segundo lugar dice que también hay muchos nubis que se quedan atrapados en esquemas poncis o piramidales esto es verdad siempre cuando bitcoin está de moda sobre todo cuando ha habido un halving entonces empieza a despegar su precio es cuando aparecen plataformas que te dicen te vamos a dar un 10% un 15% mensual y tienes que traernos a tantos referidos y te pagaremos por referido cuidado cuidado normalmente por no decir siempre estamos hablando de estafas entonces mucho cuidado mucho cuidado porque te prometen el oro y el moro y luego te quedas a dos velas cuidado y por último en el tercer punto lo que comenta es que muchos de ellos se aburren de sus inversiones porque no les da un resultado inmediato un profit inmediato y también deciden pues hacer trading sin saber esto también es un error de arrafal incluso aquellos que llevan años haciendo trading queman su dinero porque es que el trading en las criptomonedas es muy complejo nosotros en cripto profe enseñamos a hacer trading desde cero vale con nuestra incubadora de trading que voy a dejar más abajo en la descripción por si estáis interesados en aprender pero hay que vigilar hay que vigilar en meterte en un mercado que no conoces y operar sin tener conocimiento mucho cuidado aquí también vemos como un usuario comenta que las pérdidas también se producen por avaricia y por falta de conocimiento es muy cierto aquí tenemos que tener claro que no podemos ser avariciosos siempre tenemos que invertir dinero que no vayamos a necesitar al entonces esta recomendación es súper importante porque al final si estamos invirtiendo un dinero que no necesitamos y vemos que se ha acabado el ciclo alcista no pasa nada esperamos tres años y lo más probable es que nuestras inversiones despeguen tres años en verdad son muy pocos luego este usuario hace alusión a la famosa frase not your keys not your coins que viene a decir pues que si no tienen tus claves privadas no pueden acceder a tus cripto monedas esto es muy importante para añadir seguridad a nuestras inversiones tenemos que utilizar wallets como por ejemplo meta más otros wallet o si queremos tener todavía más seguridad a la hora de guardar los escritos monedas también podemos utilizar lo que se conoce como cold wallets vale wallets frías son aquellas que no tienen conexión a internet como podrían ser trezor o ledger entonces es súper importante también que si vas a hacer uso de wallets te guardes bien tus claves privadas en un sitio que estén a buen recaudo esto es muy importante la seguridad porque estamos hablando de un mercado en el que hay muchos hackers que siempre van a intentar atacar a los movies vale para robar sus sus coins tenemos que vigilar siempre tenéis que tener la clave privada guardada en un sitio donde solamente tú sepas que está ahí ok y siempre recuérdalo apúntate donde tienes la clave privada vale si la tienes en una caja fuerte o en un armario en la casa de tu pueblo donde sea pero siempre tienes que saber dónde tienes esa clave privada porque si holdeas y te olvidas mejor no te olvides de la clave privada porque si no vas a perderlo todo el siguiente usuario ricky bros comenta que en su opinión los nuevos inversores tienen que entender bien el factor de la supply and demand es decir de la oferta y la demanda y que incluso entender este factor no es suficiente porque en bitcoin hay un evento que se conoce como halving os voy a poner por aquí sugerido el vídeo en el que explicamos los ciclos de bitcoin porque al final este es un factor que solamente está en bitcoin no está en ningún otro activo financiero entonces tienes que entender bien cómo funciona la cadena de bloques de bitcoin y por qué es un factor que influye en su precio aparte del factor de la oferta y la demanda dice el usuario que en su en su opinión los nuevos inversores deberían entender todos aquellos factores que hacen que el precio de bitcoin suba y baje lógicamente cuanto antes entiendas el por qué el precio está subiendo o bajando más tranquilo vas a estar en el futuro entonces vas a saber cuándo entrar cuando salir cuánto tienes que invertir y esto al final es lo que te va a dar control sobre tu inversión en bitcoin u otra criptomoneda por último para terminar el vídeo vemos como el usuario de angel comenta que los novatos pierden dinero en bitcoin porque no tienen paciencia es así de simple porque al final la paciencia paga en cualquier ámbito que hacen el de las inversiones en el del trabajo en el de la pintura en el del amor siempre paga la paciencia ok entonces tenemos que tener en cuenta que si entendemos los ciclos de bitcoin si tenemos una estrategia bien configurada si creemos en nuestras inversiones y si solamente estamos apostando dinero que podamos perder en este caso todo lo demás dependerá de la paciencia ok por ejemplo nosotros en cripto profe llevamos holdeando más de un año y medio prácticamente habremos vendido solamente entre un 15 y un 20 por ciento de nuestra inversión inicial porque sabemos exactamente cuando empezaremos a vender ok pero esto solamente lo sabrás cuando tengas una estrategia bien configurada nosotros en cripto profe enseñamos a nuestros alumnos de la lanzadera cripto pues a crear una estrategia sólida y a saber detectar pues cuando tienes que empezar a vender cuál va a ser el tope de ciclo de bitcoin a comprender cuáles son los factores que influyen en el aumento y en la disminución del precio de bitcoin y otros cripto activos etcétera si quieres más información sobre la próxima edición de la lanzadera cripto que empieza en septiembre contáctanos a través del telegram que te voy a dejar anclado en los comentarios y también la descripción del vídeo por último os voy a dejar también en el comentario de este vídeo el enlace directo a este a este artículo por si queréis seguir leyendo comentarios de otros usuarios a mí personalmente me parece súper interesante saber qué opinan qué opinión tienen o la gente sobre sobre cualquier tipo de tema relacionado con las cripto monedas entonces os recomiendo que os abráis una cuenta en el foro bitcoin talk y también que naveguéis por red y por twitter porque al final es importante saber qué está opinando la mayoría cuál es el sentimiento general de los usuarios que estamos en el mercado de las cripto monedas esto nos va a ayudar pues abrir la mente y no solamente tener nuestra propia opinión y la de nuestro círculo más cercano entonces os voy a dejar el enlace de este artículo en la descripción del vídeo para que podáis echarle un vistazo y nada pues muchas gracias por haber visto el vídeo suscríbete activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo go moon y